Yo voy a parar por aquí y voy a pedir que venga la ministra de Educación porque tengo algo que decirle. ¡Que venga la ministra! ¡Que pase, Alexa! No te quites de aquí, ¿vale? ¿Pero qué te pasa? Javier Key, chico. Mira, yo creo que el desarrollo del movimiento Corazón Salsero ha sido bueno. Gracias, presidente. Espérate, vale, dame terminar, chico. No den las gracias porque no sabes si piquiti te conecto después. Mira, el movimiento tiene ya una historia, tiene una imagen, la gente lo quiere, los salseros y las salseras del país todos lo veneran, lo aceptan, tiene su sede, tiene su metodología de trabajo, tiene sus orquestas, tiene sus semilleros, tiene su grupo. Fíjate que hicieron un tremendo concierto en Pintosalina, excelente. Pero hay que ir por más. Y yo siempre pienso en la educación. Cuando yo veo, por ejemplo, el movimiento de niños, niñas y jóvenes, de teatro. César Regifo, entonces pienso en más. Estuvieron aquí conmigo hace dos, tres semanas. Pienso cómo llevarlo a todas las escuelas, cómo llevarlo a todos los liceos. Cuando yo veo el sistema de orquesta, Simón Bolívar, pienso, cómo hacemos para que el sistema de orquesta tenga todas las escuelas y liceos como núcleo. Y todos nuestros niños, niñas y jóvenes tengan su instrumento, participen de la orquesta, participen del teatro. Y cuando yo veo el movimiento Corazón Salsero, me imagino, esta metodología, esta escuela, estos grupos de música, difundiendo la salsa venezolana, la salsa caribeña. Este grupo de muchachos aprendiendo a bailar, a disfrutar la salsa, a conocer las raíces afrocaribeñas de la salsa. El mensaje duro de la salsa brava, de la salsa buena. En todas las escuelas y liceos, me imagino, como parte del esfuerzo de la identidad cultural, de la alegría, además de darle opciones a la juventud, para el arte, de darle opciones para la juventud, para la cultura, para el disfrute, para la vida en bienestar, para el vivir viviendo. En eso estoy, yo pensando. Por eso entonces, aquí está este hombre, mire, que ustedes ven acá, que se parece a Neymar Jr. Javier Key, Neymar Jr. Coordinador General de Corazón Salsero. Y aquí está la Ministra de Educación. Yo les pido que se reúnan. El equipo completo tuyo, que es tremendo equipo. Gracias. El equipo de la Ministra, todo su equipo, y me hagan un plan, para llevar a todas las escuelas y liceos del país, el movimiento Corazón Salsero. Y que la salsa llegue y retumbe. Gracias, gracias. ¿Qué dice la Ministra? Bueno, Presidente, muy interesante, de verdad que estamos trabajando en la organización escolar, porque la escuela es el epicentro del desarrollo social y territorial. De allí la importancia de que se incorporen todos estos movimientos al territorio, a la escuela. Y de verdad que excelente, pues, la idea de poder compartir con Corazón Salsero, para que aquel que no sabe bailar salsa, bueno, aprenda desde chiquito a bailar salsa. Mire, ustedes no saben lo chévere. Yo cuando estaba más chavo, ¿Escucharon la expresión, no? Cuando estaba más chavo, cuando estaba más chavo, ¿no? Yo cuando estaba más chavo, en un momento de mi vida, tuve la oportunidad, Ernesto Villegas. ¡Que venga Ernesto Villegas! ¡Se asuchó Javier Key, chico! ¡Que venga Ernesto Villegas! Mira, Ernesto, yo tuve la oportunidad, porque en la escuela de letras de la UCB, daban talleres de percusión, cubano-caribeña, y venezolana-caribeña, y afro-venezolana. Orlando Poleo, ¿te acuerdas? En París, ¿te acuerdas en Francia? Orlando, Ornó... No, recuerdo a dos, a Orlando Poleo y al Mandinga. Mandinga, que está en Alemania, creo. Mandinga, Mandinga me escribió una carta en estos días, está en Alemania. Felipe Rengifo. Felipe Rengifo, el negro Felipe. Después él nos invitó a su casa, y completábamos con el grupo Madera, en el año 79-80, antes del accidente, completábamos las clases, por eso yo aprendí, a medio tocar la tumbadora, el bongó, el cencerro, y un poquito el timbal, un poquito. Ahí le meto a mi cosa, pues, a la percusión. Y tú no sabes lo que uno puede experimentar como músico de percusión, Yelitze, Ernesto, Javier, compañero. La experiencia tan maravillosa de aprender la percusión, el ritmo, el toque, el truco de cada ritmo, ¿verdad? Ah, tócate guacuancó ahí. Un guacuancó, no, no, dale. Tú puedes tocar el guacuancó, con tres percusionistas, cada uno con sus dos tumbadoras, y cada percusionista lleva un ritmo. Y hay un tercer percusionista que es libre y va descargando. Lleva el ritmo, pero descarga y hace lo que le da la gana con el tambor. Eso crea una satisfacción hermosa. Y yo quiero que esa satisfacción de hacer música afro-caribeña, afro-venezolana, tocar el tambor que nos vino de África, esa satisfacción, ese gusto de identidad cultural lo tengan todos los niños, todos los jóvenes, todas las jóvenes. ¿Qué dice don Ernesto Villegas de este proyecto, de esta idea? Por favor, ¿te incorporas a este equipo? Con gusto, presidente. Mire, yo creo que usted ha dado en el clavo porque frente a todas las corrientes transculturizadoras, nosotros tenemos una gran defensa que es nuestra propia identidad cultural. No somos inertes. Aquí tenemos una cantidad de muchachos y de muchachas en todos los rincones de la patria que van a sumarse a esa iniciativa que usted le está planteando a la ministra de Educación. Yo estoy seguro de que en todos los barrios, en todas las organizaciones, en todas las aldeas, en todos los pueblos, hay gente dispuesta a sumarse y a enseñarle tanto a tocar como a bailar nuestro ritmo caribeño a los niños. Entonces, hoy, 9 de octubre, en el mes de la salsa, anuncio el movimiento Corazón Salsero llega a todas las escuelas y liceos del país. Y vamos a despedir este programa con Maduro Más, con más música, más salsa, más baile. ¿Qué les parece? Gracias.